Buenos días, ciudadana alcaldesa revolucionaria del municipio Santiago Amariño del Estado de Aragua, Joana Sánchez. Reciba un cordial saludo bolivariano, chavista, antiimperialista. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle el apoyo incondicional al envejecimiento de la instalación de la institución policial y la representación de las cinco unidades de radio patrullera para el servicio de vigilancia y patrullaje en los cinco cuadrantes de paz y vida asignados a esta institución policial para garantizar así la seguridad y el bienestar del pueblo mariniense las 24 horas del día, los 365 días al año. Y a su vez también agradecerle la dotación de informe de los funcionarios policiales y guardias patrimoniales La aprobación de la HCM, el servicio funcionario, el beneficio del plan, el incentivo es reconocido garantizando el bienestar de los funcionarios y su familiares. Chávez vive, la patria sigue.